¡Suscríbete al canal! De las herramientas que nos da el propio juego, de las mecánicas del juego y de los posibles glitches que pueda tener el juego, que eso no son mons, son glitches, que eso sirve para todas las plataformas ya que el juego es un port, es decir, se programa una vez y es el mismo código para todas las plataformas, tanto para PS4 como para Xbox como para PC. Simplemente se compila en los distintos idiomas para que la plataforma lo entienda, pero el código es exactamente el mismo, es decir, si hay un glitch, lo hay para todas las plataformas. Así que yo aquí voy a explicar tres formas legales de conseguir ese dinero y dos formas a base de glitches. Una de ellas la podréis hacer antes del capítulo 4 y la otra únicamente mientras estéis en el capítulo 4 y siempre y cuando estéis haciendo la misión de Ángelo Bronte, un hombre de honor, por primera vez. Bien, lo primero que vamos a hacer para realizar este primer glitch va a ser venirnos a esta ubicación exacta del mapa, a Mondstone Pound. Y lo segundo que vamos a hacer, o es recomendable hacer, eso ya depende de vosotros, es tener el zurrón Leyenda del Este. Si no sabéis cómo conseguir ese zurrón, en la descripción os dejo un vídeo de cómo conseguirlo. Bueno, si nos fijamos en el zurrón, yo solo tengo dos bolsas de joyas grandes, ¿vale? Este glitch se basa en bolsas de joyas grandes infinitas. Yo solo tengo dos, que las he cogido para poder comprobar si el glitch seguía funcionando y si a día de hoy sigue funcionando. Pues bueno, lo primero es tener el zurrón Leyenda del Este. Yo si os fijáis lo tengo, ¿vale? Este zurrón lo que nos va a permitir es llevar 99 unidades de bolsas de joyas, ¿vale? Así no tenemos que ir tantas veces a vender y podemos realizar el glitch más rápido. Lo que vamos a hacer va a ser entrar a la casa y ahora si os fijáis a mí no me va a aparecer nada. No me va a aparecer porque la he cogido justo antes de empezar a grabar. He cogido la bolsa de joyas justo antes. Yo me acerco al cajón. Si os fijáis aquí no aparece nada, ¿vale? Nada, no hay nada. Bien, pues lo que voy a hacer va a ser alejarme de la zona. No voy a cerrar el cajón ni voy a hacer nada más. Lo voy a dejar todo abierto, tal y como lo había dejado. Me voy a dejar de la zona hasta el punto donde os voy a indicar ahora mismo. Hasta ahí. Nos alejamos justo hasta ahí. Y una vez que estemos allí, volvemos. Lo voy a dejar todo para que veáis que no hay cortes ni hay nada. Simplemente os lo pongo a cámara rápida. Bien, una vez estamos aquí, entramos otra vez a la casa. Y antes no me había salido la bolsa de joyas, pero ahora fijaros. Bolsa de joyas grande. Aunque no se ve, no se ve nada, pero ahí está. ¿Qué hacemos? Nos volvemos a alejar. Os lo vuelvo a demostrar para que veáis que sigue funcionando. Volvemos a entrar a la casa y ya vais a ver como otra vez nos va a aparecer la bolsa de joyas grande. Y esto hasta 99. Que estamos hablando de que 50 dólares que vale esa bolsa de joyas por 99 son 4950 dólares que os podéis hacer en una horita. En una horita os podéis hacer 4950 dólares. Este es el método 1. Método 2 que yo uso. No pagar recompensas. Si no las queréis en todos los estados, ¿vale? En un estado no está mal dejar las recompensas. ¿Por qué? Porque si dejamos las recompensas en un estado, ya vamos a ver que los cazarrecompensas dan mucho dinero. Y más si tenemos el avalorio que hace que tengamos más dinero todavía. Yo aquí lo que voy a hacer va a ser hacer una recompensa de hasta 200 dólares. Más o menos entre 150 y 200 dólares. Ya vamos a ver que cada vez que andemos por la zona, turmamos en la zona, nos despertemos. Nos van a perseguir cazarrecompensas. Nos van a venir de 5 en 5, de 6 en 6. Matarlos no es difícil porque la verdad es que tienen un nivel de daño muy pequeño. Y enseguida con un tirito a la cabeza se les mata. Es bastante sencillo y nos van a dar bastante dinero. Entre dinero en dólares y ítems. Es decir, tónicos, joyas. Las joyas valen dinero. Valen de 1 dólar a 3 dólares, incluso 12 dólares si conseguimos un reloj de oro. Y podemos llevar hasta 5 si tenemos el zurrón leyenda del este relojes. En cuestión de joyas podemos llevar hasta 99. Es decir, tener una recompensa e ir matando cazarrecompensas. Los cazarrecompensas no te hacen perder honor. Ni te hacen subir la recompensa por tu cabeza. Los agentes de la ley sí, yo ahí he subido la recompensa hasta 200 para que lo veáis. Pero los cazarrecompensas no te hacen aumentar la recompensa y no te hacen perder honor. Y en cambio te aportan dinero e ítems que van muy bien. Porque si esos ítems tú no los tienes que comprar, te los estás ahorrando. Y todas esas joyas o bien las puedes donar al campamento o bien las puedes vender al perista. Y al final terminas ganando muchísimo dinero con este método. Y este es un método completamente legal. Es una mecánica que te da el juego y que te hace ganar dinero. Como podéis ver, yo ahí estoy saqueando a los cazarrecompensas. Y es un dólar y pico, un dólar y medio, dos dólares y algo, tres dólares, más todas las joyas que les vamos saqueando. Y luego aparte, lo que os he dicho, si tenéis el avalorio que hace que incremente un 10% el dinero de lo que saqueáis, todavía eso se incrementa más. Lo que pasa es que yo aquí he cargado una partida justamente a inicios del capítulo 2 y todavía no tengo ese avalorio. Pero si no, estáis ganando de 3 dólares a 8 dólares cada vez que luteáis a un cazarrecompensas. Si queréis saber qué avalorio exacto es ese, os dejo en la descripción un vídeo con todos los avalorios también. Para que sepáis también la ubicación donde conseguirlos. Pero ya veis, repetimos otra vez. Vuelvo a dormir y cuando me despierto me vuelven a venir 5 o 6 cazarrecompensas. Y esto es continuo. Cada vez que andéis por la zona, os van a venir. Cada vez que descanséis, os van a venir. Cada vez que estéis cazando, os van a venir. Y esto es continuo. Es una fuente de dinero continua. El método 3, también legal con mecánica de seguridad. Que te da el juego. Simplemente busca por todo el mapa. Investiga. Hay lingotes de oro que puedes encontrar por el mapa. Hay cofres con ítems, con joyas, con bolsas de joyas grandes, con bolsas de joyas pequeñas, con relojes, con fajos de billetes. Podéis encontrar un montonazo de dinero esparcido por el mapa. Está lleno, de verdad. O sea, el juego te da total facilidad para que tú puedas encontrar todo eso. Aparte, puedes encontrar armas. Que si las encuentras, no te hace falta comprarlas. El juego da muchísimo dinero. Tenemos también todo lo que es la serie de cazatesoros. Encontrar los mapas y buscar esos tesoros que también nos van a dar una cantidad de dinero bárbara. Vamos a conseguir, buscando los cofres y buscando los tesoros, 20.000 dólares tranquilamente, si no más. Si no sabéis las ubicaciones donde salen todos estos cofres o donde está todo este dinero, os dejo también en la descripción un vídeo con las ubicaciones, de dónde están todos estos cofres, lingotes y otro vídeo de cómo conseguir todos los tesoros. Y el quinto y último método es, si lo queremos hacer con Arthur, tendremos que venir durante la misión Angelo Bronte, un hombre de honor. Siempre que la estemos haciendo por primera vez, os dejo en la descripción también un vídeo para que sepáis exactamente todo lo que podemos hacer con Arthur en New Austin durante esta misión. Incluso lo que podemos hacer en otros momentos que no son de esa misión. Y lo único que tendremos que hacer es irnos a esta granja, venirnos hasta aquí y subirnos encima de la mesa, empujar el lingote hasta que se caiga, hasta que se salga de la caja. Una vez se salga de la caja, cogeremos el lingote, nos alejaremos hasta el punto donde voy a indicar en el mapa que es justamente ese de ahí y volveremos exactamente igual que he explicado con las bolsas de joyas. Cuando volvamos, nos vamos a dar cuenta de que el lingote vuelve a estar otra vez ahí. Miradlo, otra vez está ahí. Tanto el lingote como la brújula naval, otra vez lo mismo. Lo sacamos de la caja, volvemos a cogerlo y nos volvemos a alejar y así continuamente y volverá a spawnear otra vez el lingote. Si lleváis el zurrón Leyenda del Este, esto lo podréis hacer hasta 99 veces. Y así es como yo he conseguido todo el dinero que tengo. Así que espero de verdad que os sirva a todos los que me habéis preguntado que consigáis muchísimo dinero porque ya veis que el juego te da la facilidad y te da las mecánicas para poder conseguirlo. Sin más, nos vemos en otro vídeo. Gracias. 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 Gracias.